hola cómo están les habla cupones 2018 mj es una pequeña compra que hice en rider si vieron mi vídeo de ayer ya les expliqué cómo están los clearos por lo cual les dije que si se volvió a resetear por parte de bota los volvería yo comprar por lo cual los compré y ahora se me descontó el máximo cupón de el máximo valor del cupón de 7 con 99 por lo cual como tengo la membresía gol me los cobran a 6 con 73 y con lo del reembolso me quedo gratis con una ganancia de 4 dólares y quiero enseñarles esta oferta que por fin la pude hacer dos es límite de 4 por por tarjeta y es la oferta del mes estará terminando el 12 29 pero por lo cual cada semana van a estar variando por lo cual están calificando los cepillos también de que traen una cantidad y también los crees de un de una cantidad por lo cual en esta ocasión pues me combino porque hay un buen cupón de 3 dólares que ya ahorita ya no lo encontré pero ya les dejé saber que hay un cupón del volante de rider que está descontando 3 dólares en la compra de las pastas que es el diríamos en dos y también está calificando para estos cepillos también en los dos entonces así les voy a enseñar cómo a mí me quedó es la oferta que gastas 20 dólares y te dan 10 dólares de bonos cash límite de 4 por tarjeta y por mes y entonces así a ustedes les quedaría está las crees están a 9 dólares con 49 es el paquete de 2 y los cepillos están a 7 con 99 aquí por lo cual ustedes diríamos comprarían 3 o dependiendo los que ustedes quisieran comprar para que así se les ha completado sus bonos cash entonces les va a quedar así a 25 dólares con 47 entonces hay un cupón de lotucar que mandaran su tarjeta de 2 dólares para la pasta crees y un cupón de un dólar para los cepillos y entonces darían en la compra de los 3 productos 3 cupones de 3 dólares que les digo que están para recortar en el volante de rider y entonces les van a descontar 9 dólares entonces si al final van a pagar 13 dólares con 47 si estuvieran bonos cash pues lo rolarían y entonces van a estar realizando los 10 dólares de bonos cash quedándoles a 3 dólares con 47 si lo dividen entre tres productos les queda a un dólar y 15 centavos o si ustedes quisieran comprar solamente diríamos los 3 3 cepillos este y hay un cupón les digo de lotucar pues casi como quien dice después de buscarles les quedaría a un dólar por cada uno a 50 centavos cada uno contando diríamos por los dos entonces yo como tengo la membresía gold si ustedes lo tuvieran les van a estar descontando el 20% la membresía gold es cuando uno compra más de mil dólares en productos antes de cupones entonces así la pasta me lo cobraron a 7 con 59 los cepillos a 6 con 39 entonces me hizo un total de 20 dólares con 37 entonces aquí me está calificando perfectamente pero necesito comprar una pasta y los dos cepillos para que me quede así a 20 con 37 entonces menos los 12 dólares de cupones me quedo a pagar 8 dólares con 37 pero me regresaron los 10 dólares de bonos cash quedándome gratis con una ganancia de un dólar y 63 centavos entonces yo aquí la hice dos veces entonces volví a comprar otra pasta entonces di este cupón de un dólar porque ya el de lotucar se me descontó en el primero y pues ya no tuve de cupones diríamos para estos y entonces así me quedo diríamos a pagar a 11 dólares y 37 pero me rezaron los 10 dólares de bonos cash en la segunda transacción quedándome a parece como a 97 centavos y los dividen entre cada producto me queda como a 33 centavos cada uno les digo este con este cupón y aquí les enseñó mi recibo y aquí compré estos chocolatitos que están a 77 centavos y entonces están tienen este cupón pegado entonces por lo cual me costaron 22 centavos compré 4 pero ya se los comieron mis niños aquí están los que los voy a comprar así ustedes los comprarían 8 con 29 pero como tengo la membresía gol me los cobraron 6 con 67 entonces el cupón se me descontó al máximo de 7 con 99 ahora van a dar el cupón de 4 dólares para este ya les digo ya les dejé saber de mi vídeo pasado entonces aquí vamos a ver aquí ya completé este el coverboard aquí terminé de completar mi oferta y entonces aquí están les digo la pasta 9 con 49 pero como tengo la membresía gol me descontaron 1 con 90 me quedó a 7 con 59 entonces de un cupón de un dólar que sería este entonces aquí está el cupón de 3 dólares del volante aquí está el otro cepillo 6 con 39 aquí está el cupón de rider del volante aquí está el otro aquí está el otro cupón de volante del rider y aquí compré otro cepillo y aquí está así y les digo aquí están los chocolatitos que compré aquí están los cupones que se descontaron estos que traen ahí pegado y entonces le digo aquí terminé mi mi oferta del coverboard me descontaron 5 me dieron de bonos que a 5 dólares y les digo que hice las dos ofertas y entonces me regresaron 20 dólares aquí me regresaron un total de 25 dólares y aquí role 10 dólares y les digo esta oferta pues va a estar durante todo este mes pero hoy me combino por el cupón que les digo que está de 3 dólares del volante de rider y pues si ustedes quisieran dejar pasar esta oferta pero les digo si tuvieran la membresía gol con el cupón de 2 dólares de no tocar y el de un dólar les digo les quedaría gratis o este a buen precio a un dólar por cada producto les digo el límite de 4 pero es durante todo el mes también están calificando las pastas pequeñas para los 20 dólares pero el cupón les digo de 3 dólares solamente está calificando para este de dos pastas o de 2 cepillos bueno pues espero les ayude el vídeo dios los bendiga regalen un like inscríbanse a mi canal y nos vemos hasta la próxima bye